hola a todos estos audífonos son los apollo q10 de la marca tronsman son mis audífonos de cabecera por así decirlo los uso para evitar para escuchar música y los uso a diario mientras estoy en la computadora la duración de la batería los uso unas 7 u 8 horas diarias y lo cargo cada 15 días el fabricante especifica que la batería dura unas 100 horas y la verdad que es cierto de hecho son los audífonos que más me duran en cuanto a batería en la caja viene incluida esta funda de buena calidad para llevar y proteger tus audífonos incluye su cable cargador usb y su instructivo se pueden doblar y guardar fácilmente la verdad es que son muy cómodos de usar cuenta con una función touch para subir y bajar volumen pasar canción pausa y play así como contestar y colgar llamadas también puedes activar o desactivar la cancelación de ruido puedes descargar su aplicación móvil para hacer los ajustes de cancelación de ruido también también buen diseño cómodos y suenan bastante bien creo que es una compra que vale la pena en la descripción les voy a dejar los enlaces de compra y están en unos 50 o 60 dólares aproximadamente que por ese precio creo que no vas a encontrar audífonos como estos los puedes encontrar en la página geek buying o inclusive en amazon y sé que no tienen nada que ver con impresión 3d pero creo que es un buen gadget que todos usamos y necesitamos hoy en día que sin duda te va a facilitar muchas tareas diarias o inclusive para hacer deporte mientras oyes tu música o podcast favoritos espero que les haya gustado este vídeo rápido la verdad es que no tiene mucho que ver con impresión 3d pero es algo que usamos a diario y la verdad se me hizo bastante interesante y me sentía como con la responsabilidad de compartirles esto porque pues como les digo son muy buenos son buenos audífonos y sobre todo que yo los uso a diario para editar para escuchar música para los podcast y este inclusive pueden salir a hacer ejercicio y la calidad que tienen es bastante buena y su conexión por medio bluetooth también cabe aclarar que no tienen no pueden escucharlo por medio de cable de 3.5 todo es inalámbrico pero bueno están bastante bien por ese precio bueno les voy a dejar los enlaces en la descripción y ya saben yo soy elías les deseo excelentes impresiones y adiós